Jack Shulbert Jack Shulbert es el tercer hijo del autor y diseñador Edwin Shulbert y Carolina Kennedy, la única hija sobreviviente del expresidente John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy. Jack tiene un parecido físico con su tío, el difunto John John Kennedy Jr., quien pereció en el 99 en un insuceso de avión. Y también al igual que su tío Shulbert, ha incursionado en los medios de comunicación y ha escrito artículos para diarios y revistas como The Washington Post, The New York Times. Y por supuesto, no puede estar lejos del prestigio Kennedy. Estudiaría en el College of School en el Upper West Side de Manhattan y luego ingresó a la Universidad de Yale a estudiar Derecho. Y posteriormente haría un doctorado en Harvard. Desde entonces tiene una fuerte presencia en redes sociales, donde mezcla la política con el humor. En algunos videos canta canciones de pop de moda y hace chistes. Pero no solamente se quedó escribiendo artículos para la prensa. Incursionaría en la televisión. Más exactamente en la serie Blue Blows. Protagonizada por Tom Selleck, tendría la oportunidad de interpretar un pequeño papel en un episodio en 2018, donde le dio vida al oficial Jack Hammer y no dudó en compartir su experiencia. También suele acompañar a su madre Carolina a algunos eventos de moda en Nueva York, como en la Galamette. Cuando la gente se lo encuentra por las calles, le dice a gente, recordando su episodio en Blue Blows. Y no solo eso, sino que en sus últimos años, se ha involucrado en diferentes proyectos filantrópicos de su familia, acompañando a su madre a diferentes eventos. Recordemos que su madre fue embajadora de Estados Unidos en Japón. Y también ha sido incluido por varias revistas, como uno de los hombres más elegantes del mundo. Indudablemente, lo asocian con su tío John John Kennedy Jr., pero sido quien pereció en un suceso aéreo. Sin embargo, Jack ha hecho su nombre una relación óptima con el carisma y respeto. Y es que a diferencia de las desgracias que rodearon a los Kennedy, la familia Shorbert se ha caracterizado por la discreción y la estabilidad. Jack es el tercer hijo de Carolina y el diseñador Edwin Shorbert. Discreto como su madre, no puede evitar como muchos otros jóvenes compartan algunos aspectos de su vida. Así que si quieres saber más, siéntate, relájate y disfruta. Somos 007, en mi video es tu mejor opción y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, mis estrellas. Cuando Carolina nació su padre John, era aquel senador de Massachusetts, un joven con un futuro prometedor. Ganaría las elecciones en el 60, cuando Carolina solo tenía dos años. Pasaría entonces sus primeros años de vida en la Casa Blanca. Y tenía casi seis años cuando su padre pereció. El 22 de noviembre del 63, el mundo entero lloró, pero el cariño quedaría para siempre sobre aquella familia. Por eso nunca pudieron huir de la prensa. Lamentablemente la única superviviente que hoy queda de aquel clan es Carolina. Su prole creció. Tendría tres hijos. A Rosa, a Tatiana y a Jack. Lo estuvo con Edwin Schoelberg, a quien conoció cuando trabajaba Carolina en el Museo Metropolitano de Arte de Manhattan. Ya que Edwin era diseñador de exhibiciones. Sin embargo, siguiendo con la tradición de la familia, Carolina decidió estudiar Derecho. Así que dividió su tiempo entre su hogar y la Facultad de Derecho. De aquel matrimonio entre Carolina y Edwin Schoelberg, nacería su primera hija. Nacida en 1988, Rose Kennedy Schoelberg. Dos años después nacería Tatiana Celia, en 1990. Y Jack Bouvier Kennedy Schoelberg. Nacería en 1993. Los niños se criarían en Manhattan. Jack crecería en una familia también muy opulenta. Se dice que el patrimonio de Carolina Kennedy supera los más de 100 millones de dólares. Ya que en 2013, cuando fue embajadora de Japón, tuvo que divulgar sus informes financieros. Y mostraban un patrimonio que tenía entre 67 y más de 100 millones de dólares. Así que el pequeño Jack crecería entre la urbe de Nueva York y su lugar favorito, su finca de 152 hectáreas de tierra. Conocida como Red Gate Farm, en Massachusetts. Jack, hoy en día tiene más de 29 años de edad. No se le conoce novia. Y quizá eso se deba a la tradición familiar. Empezando por su madre, que tiene una vida muy discreta. Sin embargo, como único hijo varón de Carolina. Y por ende, el único descendiente masculino de John Kennedy. Jack se ha convertido en una figura pública. Asista a diferentes entregas de premios, como los Airshops. Así que esa figura de Jack, saldría de nuevo a la palestra pública. Cuando se puso feliz, al saber que la ceremonia de los premios Airshops. Esa misma que galardona a distintas personas del mundo. Por su interés ambiental y la protección de éste. Que tendrá lugar en Boston, en diciembre del 2022. Y precisamente se hizo en Boston, para rendir homenaje a John Fitzgerald Kennedy. Haciendo referencia al famoso discurso Monshot. Ese mismo que dio Kennedy. Sobre llegar a la luna, en un momento que parecía imposible. Los 60. En aquel discurso, Kennedy decía que Estados Unidos sería la primera nación en conseguir que un astronauta pisara la luna. Y volviera a casa sano y salvo. Y aunque suene como un legalismo. Los vínculos de la familia real británica con los Kennedy se remontan. Muchas décadas atrás. En el 61, Isabel II recibió a John F. Kennedy. Y a la entonces primera dama, Jackie Kennedy. En el palacio de Buckingham. En el 65, la abuela del príncipe Guillermo se unió más tarde a la viuda del presidente Junimate Surrey. Donde la monarquía inauguró un monumento a John F. Kennedy. A la ceremonia asistirían entre otros Felipe de Edimburgo y John Junior. Y por supuesto, Carolina, la madre de Jack. Fue un honor que hizo la reina de Inglaterra al difunto John F. Kennedy. Demostrando así su admiración por él. Tras aquel conmovedor acto, la familia Kennedy asistió a una recepción en el castillo de Windsor. Acompañados por la reina y por su marido de entonces, el príncipe Felipe. Y es que aunque en Inglaterra existan la monarquía. Y los reyes de Inglaterra encabeza de la reina Isabel II. Si hay algo que parece a la realeza en Estados Unidos, esa es la saga Kennedy. Sus miembros siguen ocupando portadas. Y es aquí donde tenemos que hacer las lamentables diferencias en la familia. Jack Schulberg, el hijo de Carolina, es el niño mimado por los medios de comunicación. Su compostura, su porte y su cara de político en ciernes lo han hecho ser muy conocido. Especialmente porque todo el mundo lo compara con su tío John John Kennedy. Así que no lo dudes que a futuro será un político importante. O quizá llegue a ser presidente. Pero de quien sí puedes dudar es de Conor, el contrapunto de Jack. Conor, amiguísimo de Patrick Schwarzenegger. Y quien sería novio de Taylor Swift. También protagonizador de escándalos. Como una pelea en Aspen, donde lo mandaron al bote. Esa fotografía de presidiario le daría la vuelta al mundo. Aunque no pisó ni un solo día a la cárcel. Porque tuvo que pagar 500 euros de multa. Escribir una carta pidiendo disculpas. Y mantenerse sobrio durante 6 meses. Hoy en día Conor es el novio de la cantante brasileña, Julia B. Una joven muy guapa. Así que sin duda alguna, a Conor le gustan mucho las cantantes. Primero Taylor Swift, después Ava Dash. Y ahora Julia B, la brasileña. Así que si al buen Jack le auguran un futuro prometedor en la política. A Conor se le augura un futuro en las revistas del corazón. Así que esas son las dos caras de la moneda de los Kennedy. Siempre saliendo a relucir donde fuera que fuese. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Mis estrellas.